¿Qué es un tatuaje? Eso de llevarlo pegado en la epidermis no es frase hecha. Un tatuaje es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto. Vos llevas un tatuaje y lo primero que te salió del alma es dejar plasmada tu identificación por el fortín, tu pertenencia, tu idiosincrasia velezana. No importa el tamaño, el lugar del cuerpo o la frase que la acompañe o no. Lo único que importa es caminar por la vida exhibiendo que ser de Vélez es la mejor y más linda manera de ser feliz. Ahí tenés el escudo, brillante, latente, imponente, adherido a la piel y pegado al alma. ¿Saliendo del corazón o en la espalda? ¿El brazo o la pantorrilla? Ahí tenés al limado que tiene a la Malfitani grabado a fuego en toda la extensión de su osamenta, como si fuera una escritura sagrada de la mismísima casa de uno. Yo soy mis sueños. ¿Y vos? La explicación que cada fortinero le puede dar al suyo es tan personal como significativa. Eso de llevarlo en la piel esconde un misticismo que solo puede explicarse desde lo más profundo del ser. Los tatuajes permanecen durante toda la vida y es la marca que nos hermana bajo un mismo manto sagrado. Vos llevas un tatuaje y es tu orgullo. Lo llevas como una armadura que te inmuniza de todas las mierdas que andan envueltas o puedan acaecer por ahí. Seguramente cuando los egipcios ya conocían y practicaban la técnica del tatuaje hace 3.000 años, ¿no imaginaban la trascendencia que esa práctica iba a tener en esos locos futboleros y fortineros en donde una ve azulada en su cuerpo? Es mucho más que una simple pintura. Es la simbiosis perfecta entre cuerpo, alma y espíritu, pero en la piel. En tu sueño hay un sitio donde yo no soy imposible. La Iglesia de Jesucristo En tu sueño hay un sitio, donde yo no soy imposible Allí freís tu cerebro y lloras ¿Por qué no miras y sos mi lado? Yo soy mis sueños y vos sos tus sueños sin ti No ves que la eternidad mañana acaba y te vas O llevas un tatuaje Que va muy bien con tu tristeza Te echas atrás con mucha pereza y detrás Y un susto te haga tropezar Yo soy mis sueños y vos sos tus sueños sin ti No ves que la eternidad mañana acaba y te vas Yo soy mis sueños y vos sos tus sueños El perro que nos murió hace poquito murió Una vez en el agua Abajo allí en la pileta Te está esperando en el fondo de vos Quieres rescatar su olvido crudo Yo soy mis sueños y vos sos tus sueños sin ti No ves que la eternidad mañana acaba y te vas Yo soy mis sueños y vos sos tus sueños sin ti No ves que la eternidad mañana acaba y te vas Yo soy mis sueños y vos sos tus sueños sin ti Yo soy mis sueños y vos sos tus sueños sin ti